En primer lugar decir que a la gran mayoría de medios les han dado el teléfono en azul y a mí me lo han dado en negro Cosa que la verdad aplaudo y agradezco porque a nivel de hacer los planos como el fondo es blanco destaca muchísimo más Y creo que queda más estético, a mí me gusta bastante más Bueno, hablando de estética, ahí como he hilado El teléfono, pese a que tiene 5,93 pulgadas, como vemos tiene un formato que ocupa buena parte del frontal No sé exactamente el porcentaje, pero bueno, es una pantalla 18 novenos de 5,93 pulgadas No sé por qué no son 6, por qué 5,93, pero bueno Un diseño hecho en aluminio, un diseño unibody, es decir, una pieza única de metal que tiene sus claroscuros Es decir, la parte buena es que el teléfono es muy cómodo en la mano debido a que, bueno, tiene un diseño muy curvadito No tiene muchos, bueno, muchos no, no tiene ningún ángulo así que pueda clavarse en la mano y que sea incómodo Pero es un poquito sucio este aluminio, al menos en la versión en negro La versión en azul o en dorado, no lo sé, no los he probado Y otra cosita que tampoco me ha terminado de encajar es que las cámaras sobresalen No mucho, pero sobresalen, así que en una superficie completamente plana quizás baile un poquito Una cosa que sí que me ha encantado es el sensor de huellas que funciona de lujo Estoy hasta por, ya por no hablar del sensor de huellas cuando analizo un Huawei 1 Honor Porque no hay uno solo que me haya dado una mala impresión, un mal desempeño Así que en ese sentido vamos ahora a dar un repasito a lo que nos encontramos en cuanto a elementos en este Honor 7X Si nos vamos a la parte izquierda tenemos una bandeja y en esta vamos a poder insertar o bien dos tarjetas nano SIM O una tarjeta micro SD de hasta 256 GB y una nano SIM En la parte superior tenemos un micrófono que nos ayudará en labores de cancelación de ruido y también en la grabación de vídeo En la parte derecha tenemos los botones de bloqueo y de volumen que me parecen tienen un recorrido súper bueno Están muy bien construidos, tienen un recorrido excelente, un tamaño bastante adecuado Y si pasamos a la parte de abajo tenemos el mini jack de 3.5mm para conectar unos auriculares o un accesorio También tenemos un puerto micro USB, no hace falta decir que ojalá de una vez dejen ya el tema del micro USB y pasen al USB tipo C Pero es que me cansa un poquito repetirlo, ya sabéis y conocéis mi opinión al respecto Tenemos también un micrófono muy chiquitito y un altavoz del cual os hablaré más adelante La pantalla es de 5,93 pulgadas con resolución Full HD Plus, es decir 1080 x 2160 1080 en horizontal, 2160 en vertical, es decir es un formato, un ratio 18 novenos Bien, la pantalla es de tecnología IPS LCD, se ve muy bien, pero pese a que no puedo decir que es un mal panel Sí que es verdad que noto, sobre todo comparándolo con por ejemplo el Huawei P10 Lite Me parece que tiene una viveza de colores un poco apagada, es decir, no tiene unos colores muy vivos No pretendo que sea como una AMOLED, pero he notado una viveza de colores mucho mayor en algunos terminales de gama media de este año O en muchos terminales de gama media de este año, incluso dentro de la propia casa de Honor Huawei Pero bueno, el brillo mínimo es bastante bueno, el automático también genial Y el brillo máximo quizás en alguna situación con mucho sol, que aquí en Madrid en invierno tampoco es que se dé muy a menudo Pues puede que le falte un poquito de brillo El táctil funciona genial, cuenta con una protección Corning Gorilla Glass No os puedo decir la generación, me atrevería a decir que es Gorilla Glass 3 Pero he mirado por un montón de sitios y no he encontrado la numeración, 3, 4, 5, no lo sé Pero yo creo que será Corning Gorilla Glass de tercera generación Así que la pantalla funciona muy pero que muy bien y me parece que es un panel bueno, pero no muy bueno En cuanto al sonido tenemos algo bastante alto, pero es un poquito enlatado Casi siempre esto sucede con el volumen al máximo Si bajamos uno o dos puntitos pues no se va a enlatar tanto Pero tiene siempre ese eje como metálico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se escucha quizás un poquito mal Un poquito mal Si pasamos al apartado fotográfico en la parte frontal Tenemos una cámara de 8 megapíxeles Al cual le falta quizás un poquito más de angular Un poquito más ahí de cariño Tienes que estirar quizás a veces demasiado el brazo para hacer un buen selfie Pero bueno, es una cámara digamos que correcta No tiene una mala calidad Las fotografías están digamos que en la media Si pasamos a la parte trasera tenemos dos cámaras Además del flash LED de 16 y de 2 megapíxeles Esta secundaria, bueno, es secundaria y es de apoyo Para el tema del efecto desenfoque, del bokeh Que me ha costado un poquito, un poquito bastante Lograr buenos resultados Pero sí que con un poquito de amor Vas a poder lograr un efecto desenfoque Más o menos currado También hay que decir que dentro de la gama media Tampoco es que haya muchísimos teléfonos con doble cámara Y no suelen tener un efecto bokeh Wow, súper increíble Está bien Vas a poder hacer Si dejamos al lado un poco el tema del efecto desenfoque Fotografías diurnas muy buenas Vamos a comenzar antes con el tema de las nocturnas En la media también Si tienes muy poca luz pues vas a hacer fotos muy malas Deficientes Esto es lógico Aparece el ruido por todos lados Pero sin embargo Si tienes una fuente de luz artificial medianamente decente Vas a hacer fotografías también bastante interesantes Pero en fotografía diurna tenemos un resultado muy bueno A mí me ha gustado Quizás también incluso Lo he visto obviamente en una pantalla que no es la del teléfono Los colores son un poquito apagados Pero esto es porque digamos que es Entre comillas bastante fiel a la realidad Vas a poder hacer fotografías muy buenas Creo que tiene un contraste correcto Un buen balance de blancos Aunque alguna vez se le ha ido un poco la cabeza Y me ha sobreexpuesto alguna fotografía Pero bueno en definitiva vamos a poder tener unos resultados bastante bastante buenos Si pasamos al hardware como buen honor barra huawei Tenemos un procesador de la casa En este caso tenemos un HiSilicon Kirin 659 De 8 núcleos 4 a 2 36 gigahercios Y otros 4 a 1 con 7 gigahercios Todos son Cortex A53 La GPU es una Mali T830 MP2 Y cuenta con 4 gigas de memoria RAM Y 64 de almacenamiento Una configuración bastante top para lo que es la gama media Además como te dije antes la puedes ampliar La memoria interna vía microSD hasta 256 gigas A ver el teléfono la verdad es que el desempeño El rendimiento se resume muy fácil Puede con prácticamente todo Pero si requieres de procesos muy complejos Ya sea tipo algo de realidad virtual O un juego pues que requiera de una GPU pues más capaz O de una CPU más capaz Pues ahí sí que es verdad que va a cojear Pero en el funcionamiento en el día a día De cualquier aplicación De cualquier proceso De apertura de aplicaciones Encendido, apagado La verdad es que el teléfono se comporta bastante bien No es el mejor procesador del mundo E incluso tampoco de la gama media Pero la verdad es que este Kirin 659 Se comporta bastante bien Y pasamos ahora al apartado que menos me ha gustado El tema de la conectividad Tenemos Wi-Fi obviamente Tenemos Bluetooth 4.1 Wi-Fi Direct A-GPS GLONASS Acelerómetro Giroscopio BDS Radio FM Pero tenemos un par de carencias Una que creo que es más importante que otra No tenemos NFC Esta es la ausencia En mi opinión menos importante Aunque para mí Sí que lo sería ¿Por qué? Porque el NFC en España cada vez se utiliza más Para recargar tu tarjeta de transportes O utilizar incluso tu tarjeta de transportes En alguna ciudad Para el tema de pasar archivos Con esta tecnología NFC Y también para hacer pagos móviles El tema de los pagos móviles cada vez es más y más importante Y yo no me veo usando un teléfono sin NFC por eso Pero luego tenemos una ausencia que creo que es quizás un poco más importante Y es que no tenemos Wi-Fi AC de doble banda Es decir, no tenemos la banda de los 5 GHz Tenemos la de 2.4 No tenemos la de 5 GHz Que es, pues, digamos, la tecnología que mejor funciona en términos de conectividad Wi-Fi o Wi-Fi No entiendo esto No entiendo por qué no se incluye esta cosita Tampoco el tema del NFC Porque es un chip que ¿Cuánto cuesta esto? ¿50 centavos? No cuesta más Entonces son un par de ausencias que no las acabo de... Puedo entender la del NFC Pero quizás la del Wi-Fi no tanto El que sí que es un buen apartado es el de la batería Tenemos 3.340 mAh Lo cual da una autonomía muy buena No es la mayor del mercado Pero es una autonomía creo que por encima de la media Va a ser muy raro Salvo que estés todo el rato jugando Que bajes de las 6 horas de pantalla Lo cual a día de hoy está muy, pero que muy bien Sí, tiene micro USB No tiene USB tipo C Pero bueno, en este caso Tampoco es importantísimo Tenemos una autonomía muy buena Y la verdad es que para tener un día Incluso un día y medio de uso bastante intensivo No vas a tener problemas en ese sentido Software Bueno, no tenemos lo último de lo último Es decir, no tenemos EMUI 8 Tenemos EMUI 5.1 Basado en Android Nougat Pero ojo Si bien tiene el último parche O el penúltimo parche de seguridad Así que a nivel de seguridad estamos más que cubiertos No tiene Android Oreo Pero es que además no tiene la última versión de Android Nougat No tiene 7.1.2 Ni 7.1.1 Tiene Android Nougat pelado 7.0 Ya sabéis que EMUI es una capa que Bueno, digamos que modifica bastante estéticamente También a nivel de funciones Pero es básicamente el mismo Muy, muy similar en Honor, en Huawei En casi todos sus modelos Tenemos cositas a nivel de personalización Que no tiene Android Stock Pero a nivel de funcionamiento La verdad es que va bastante bien Ha mejorado muchísimo Y poquito a poco va dando pasos Para parecerse a lo que es el Android nativo Android Stock Así que a nivel de software no tiene lo último Pero lo que tiene funciona correctamente Y finalizamos con el precio Oficialmente son 299 euros Aunque ya lo puedes encontrar en alguna oferta Por 245, 250 euros Que ya se acerca más a lo que se puede decir que es recomendable 300 euros por este teléfono Con lo que es el conjunto general Me parece un poquito caro Pero un recorte de 50 euros Ahí en algunas ofertillas Os voy a dejar la mejor en la descripción Me parece un precio bastante adecuado Así que me parece que es un teléfono de gama media Bastante, bastante recomendable Y hasta aquí el review El análisis del Honor 7X Espero que os haya gustado Creo que no os lo he comentado Os pondré un cartel Pero bueno, os lo recuerdo En la descripción os dejo la galería fotográfica Para que le echéis un vistazo Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que le puedes dar al like Dejarme tu opinión O lo que te apetezca En los comentarios Y suscribirte para no perderte nada Nos vemos en próximos vídeos Aquí en Android 5x1 Porque soy git de gafas Y prometo hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!